Música Es un placer para mí, teleférico, informar a toda la sociedad, a todos nuestros usuarios, a toda la población en general, que por fin ha llegado el día. Nuestro pasajero 500 millones ha pasado molinetes y esto es un honor muy grande, una felicidad que creo que compartimos absolutamente todos nosotros como trabajadores. Mi nombre es Emma Quispe Condori y yo soy química industrial, yo trabajo en una empresa de lácteos, soy de la Facultad de Tecnología. Y marqué y salí ganadora, realmente yo estoy feliz y también sorprendida que el teleférico dé estos premios. Y realmente es verdad porque yo soy una persona que transita día a día y me ha ganado el premio gracias al teleférico. Gracias también por darnos esa oportunidad del premio y agradecer. Tú eres la feliz ganadora de esta promoción pasajero 500 millones. ¡Felicidades! Mi teleférico, superando límites.